Música 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 Mira, hay un eco de la fuerza ahí ¿Este es el camino que no habíamos explorado? Si Entonces ¿Por dónde...? No, es que aquí justo nos tiramos encima de él ¿No? Mira, un cofre Un cofrecito, vamos a ver No me gusta nada esta ubicación Aquí va a salir algo seguro Eh, bebé Métete aquí Vale, bebé ¿Qué es? Día de la Dianoga De la Dianoga De la Dianoga O sea... ¡Ahhh! Me estás diciendo Que toda esta vuelta que hemos dado Espero que el eco de la fuerza ese que está en el exterior Sea bueno, porque si no No Que sí que hay que encontrar secretos, pero... Vale Vámonos Vámonos pero sin caernos, por favor Si te parece bien, vamos Vamos Pues una de saltos y salimos de aquí A ver, a ver, a ver... Ah... Este va a ser bueno... Si, 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 si... Eso es... Una hermana usó ese cuenco para crear pociones y elixires Unos para curar, otros letales Vale, o sea que sí que ha merecido la pena 7 de 8 Las hermanas de la noche Y ahora tenemos un camino aquí Que se puede seguir Que es el que antes no...